Hoy vamos a verificar el último método que nos permite detectar errores Este método se llama CRC, o comprobación de redundancia cíclica y tiene que ver con códigos polinómicos, es decir, se basa en algunos tipos de operaciones polinómicas que pueden implementarse por su característica a nivel de hardware Es bastante interesante esta aritmética polinómica Por ejemplo, aquí tenemos un polinomio y podemos sumar este polinomio y tenemos un resultado Si hacemos el equivalente de este polinomio a binario tenemos x a la 7, más x a la 6, más x a la 5, más x a la 4 Es decir, donde haya una potencia en x va a tener un 1, donde no la haya va a tener un 0 Y el equivalente del resultado, lo mismo Tenemos a la 7, a la 6, a la 5, a la 4, etc. Podemos también trabajar con una resta polinómica Aquí tenemos el polinomio respectivo y la resta y el resultado Y su equivalente en binario Si revisamos la suma y la resta binarias, en la práctica es un xor, un or exclusivo Entonces, ese es el elemento que vamos a tomar en cuenta para hacer nuestros ejercicios Si bien vamos a trabajar con polinomios, vamos a trabajar con xor a nivel de bits ¿Cómo funciona el método? El emisor y el receptor tienen que ponerse de acuerdo en un generador polinómico común GDX Este generador polinómico ya tiene una característica de acuerdo a la comunicación Por ejemplo, tenemos generadores por defecto El CRS12 es este polinomio CRS16 es este polinomio El CRSSITT Vamos a utilizar este polinomio nosotros para hacer nuestros ejercicios en las siguientes clases Y el último, el que se usa actualmente para redes LAN e internet Es el CRS32 Y este es el polinomio generador Entonces, los equipos ya están dispuestos con el CRS respectivo No tienen que negociar el CRS Entonces, el generador por defecto actualmente es el CRS32 Entonces, todos los equipos saben que tienen que trabajar con este polinomio generador ¿Está bien? Para hacerlo simple, nosotros vamos a tomar polinomios más pequeños Para hacer los ejercicios Entonces, primero nos ponemos de acuerdo con un polinomio Por ejemplo, X a la 4 más X más 1 Que vería su equivalente en binario X a la 4, X a la 3, X a las 2, X a la 1, X a la 0 Esa es la idea Este CRS va a tener, en este caso, un orden 4 Nuestro polinomio tiene orden 4 ¿Está bien? Ese es el grado del polinomio ¿Y para qué nos va a servir eso? Cuando queremos transmitir una cadena cualquiera Por ejemplo, C1 Que tiene esta conformación de bits Se tiene que añadir ceros en función del grado del polinomio Si el grado es 4, se añaden 4 ceros al final Estos 4 ceros van a representar los bits de redundancia ¿Qué significa? El grado del generador polinomio Es la cantidad de bits de redundancia que vamos a manejar Les había dicho que como máximo actualmente tenemos un CRS32 ¿Qué implica? Que vamos a tener 32 bits de redundancia Independientemente de la cantidad de bits de datos que tengamos No importa cuántos bits de datos tengamos Entonces en este caso en el ejemplo El grado polinomico es 4 Entonces se aumentan 4 ceros al final Como se ve en este ejemplo Y esto se divide entre el generador polinomico El generador que se ha acordado en este ejemplo es este Y se va a hacer la división Pero no vamos a hacer una división aritmética donde nos interese el cociente El cociente es lo que menos nos interesa Lo que necesitamos determinar es el residuo Entonces vamos a apuntar un poco al hecho de generar la división polinómica Pero apuntándole al residuo y no al cociente Lo que se va a trabajar es con un XOR Un OR exclusivo Donde se puede determinar Si son iguales el resultado es 0 Si son diferentes el resultado es 1 Directamente Si vemos un ejemplo aquí Tenemos este código Este es el dato que vamos a mandar Este es el generador A este generador Perdón A este dato se le aumentan 4 ceros El orden del polinomio El cociente no nos interesa Les decía Y se va dividiendo entre el generador Cada vez Este es el generador Se va dividiendo cada vez Entonces si son diferentes es 1 Si son iguales es 0 Si son iguales es 0 Si son diferentes es 1 Etcétera, etcétera, etcétera Hasta que obtengamos un residuo Este residuo Se hace nuevamente un XOR Con esto Con esta cadena Y ese es el code word que se manda El receptor Agaza este code word Y vuelve a dividir entre el generador Y el residuo que tiene que obtener El receptor es 0 Si el residuo es 0 Significa que ha llegado correctamente Si el residuo es diferente de 0 Hay un error ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Dudas? Vamos a hacer un ejercicio Se puede ver mi pantalla de Excel Voy a colocar al azar Valores Este es mi dato Lo voy a pintar Siendo consistente con las anteriores clases De este color ¿Está bien? Aquí tengo el generador Polinómico Y mi generador Generador polinómico Va a ser X A ver ¿Qué se me ocurre? X a la 6 Más X A la 2 Más 1 Es mi generador polinómico Con este generador Se han puesto de acuerdo Tanto el emisor Como el receptor Y se tiene que codificar ese dato En un code word Enviarlo Y el receptor debe Recibirlo Y verificar que todo está correcto ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a pasar a binario y generador Entonces ¿Qué sería esto? Vayan digitándome X a la 6 X a la 5 ¿Qué sería? X a la 4 X a la 3 X a la 2 X a la 1 X a la 0 Entonces Este es el equivalente A nuestro polinomio ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? No ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que aumentar Los bits de redundancia Que en este caso Todavía no lo sabemos Así que aumentamos ceros ¿Cuántos ceros aumentamos? No 6 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se aumentan 6 ceros? Exactamente El generador polinómico Tiene orden 6 Su grado polinómico es 6 Entonces ahora hacemos la operación Y nuestra operación es dividir No nos interesa el cociente Les había dicho Entonces nos interesa el residuo Hacemos la operación Aquí tenemos XOR ¿Cuál es el resultado? 1 XOR ¿Cuánto es? Si son iguales es 0 Si son diferentes es 1 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos a suponer que este es nuestro resultado Lo vamos a pintar de otro color Para que vayamos verificando ¿Está bien? Entonces Mientras no acabemos todos los dígitos De esta cadena Tenemos que seguir haciendo la división Así que Volvemos a dividir Nos falta un valor Así que bajamos Esto Y otra vez el resultado ¿Cuánto es ahí? ¿Estamos bien? Esto lo pintamos otra vez De verde Para Ir comparando Lo volvemos a dividir Nos falta Un elemento Y el resultado será 0 0 0 0 1 1 0 ¿Estamos de acuerdo? Volvemos a dividir ¿Cuántos valores nos faltan ahora? 1 2 3 4 El resultado será 0 1 0 1 0 1 1 Volvemos a dividir Volvemos a dividir Nos falta 1 El resultado será 0 0 1 0 0 0 1 0 Volvemos a dividir Volvemos a dividir Nos faltan 2 El resultado será 0 0 0 1 1 1 1 1 ¿Sí? ¿Estamos bien? Vayan verificando Volvemos a dividir Nos faltan Nos faltan 3 El resultado será 0 1 1 1 1 1 0 1 Volvemos a dividir Volvemos a dividir Nos falta 1 El resultado será 0 1 1 1 1 1 1 ¿Sí? ¿Estamos bien? Volvemos a dividir Nos falta Este último Y el resultado final será 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Si quisiéramos Volver a dividir Nos faltaría Un elemento Ya no podemos Dividir Entonces ¿Qué significa eso? Esto Es el residuo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entienda? ¿Qué se hace con el residuo? Otra vez se hace un XOR Con esta cadena Entonces tenemos aquí Esto XOR Este otro Va a aparecer de esta forma Claro que estos son nuestros bits De redundancia ¿Y qué es esto? El code word La palabra codificada Que se envía Y el receptor tiene que verificar Si ha llegado correctamente Entonces El receptor recibe ¿Y qué hace el receptor? ¿Qué hace el receptor? Pensé que se había cortado Porque nadie me responde ¿Qué hace el receptor? Exactamente Entonces para hacerlo Tiene que Dividir entre el generador Hacer la misma operación Que tenemos 0 1, 1, 0 Si me equivoco Vayan fijándose Por favor 0 Vamos a pintar de verde Para ser consistentes Con lo que hemos estado haciendo Y volvemos A dividir Entre el generador Nos falta 1 Bajamos este Vamos a ponerlo A esta altura Para ya no confundir ¿Está bien? Tenemos 0 1, 0, 0, 0, 0 1 Volvemos a dividir Nos falta 1 Tenemos 0, 0, 0, 0, 0 1, 1, 0 Dividimos Y nos faltan Todos estos elementos Hacemos la operación Dime No te entiendo Forma gradual No entiendo A ver Cuando haces una división aritmética Tienes que colocar Los ceros del izquierdo No te sirven Entonces tienes que colocar Al primer valor Que es posible dividir ¿No? Entonces Los ceros Aquí son Están como Menos significativos No nos sirven A la izquierda A la derecha Si Son más significativos ¿Está bien? Ok Entonces continuemos Bajamos este Vayan verificando Las operaciones Les he pedido Por favor Por si acaso Me vaya equivocando En la última Esta Esta es un 0 Exactamente Si tienes razón Ok Está bien Gracias Vayan fijándose ¿No? Gracias Está bien Entonces Donde estábamos Volvemos a hacer la operación Así que Agarramos el Divisor Y ponemos El dividendo No nos interesa El cociente Ya saben Pero si nos interesa El residuo Aquí tenemos Aquí tenemos 0 1 1 0 0 1 1 0 Volvemos a dividir Necesitamos Uno más La operación Nos da 0 0 0 1 0 Volvemos a dividir Necesitamos Este Y el resultado Va a ser 0 0 0 0 0 0 0 ¿Qué significa eso? Que ha llegado Correctamente ¿No? Y si cometemos Un error cualquiera Donde sea ¿Alguna duda Hasta aquí? Vamos a generar Un error cualquiera Vamos a suponer Por aquí Por el centro Para que Veamos Está bien Un 1 Se ha convertido En un 0 Y podríamos Hacer dos errores Este Es un 1 Un 0 Entonces un 0 Se va a convertir En un 1 Y vamos a ponerlo De la parte De redundancia ¿Estamos bien? Entonces Este va a ser Un 0 Y este va a ser El resultado 1 ¿Sí? Vamos rosteando Este va a ser 1 Y aquí vamos a tener 1 Entonces a partir De este punto Las cosas cambian ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? De este punto Las cosas cambian Entonces ¿Sí? ¿Está bien lo que hemos hecho? ¿Se han fijado? Ya Necesitamos solo Un valor aquí Entonces Tenemos como resultado 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Volvemos a dividir Nos faltan dos Y ahí también Hay otro error ¿Sí? Y el resultado será 0 1 0 0 1 1 0 Volvemos a dividir Nos falta Uno más Fíjense que hay más operaciones ¿No? Que las anteriores Aquí tenemos 0 0 0 1 0 0 0 ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? Y aquí queremos dividir más Nos faltan tres Tenemos Uno más ¿Qué hacemos? ¿Podemos dividir? Ya no se puede dividir Entonces Lo que nos queda aquí Es decir ¿Qué implica? El error Ha llegado mal No importa cuál sea el valor Si es diferente a cero Es error Directamente Con uno Con dos Con veinte errores No importa Si es diferente a cero Hay error Simple Dudas Preguntas No De uno a N Esto se hace a nivel de hardware En la tarjeta de red Con puertas XOR Directamente Así que Antes que pase la tarjeta de red Para subirlo al software Para las distintas capas Ahí se hace la prueba ¿Ha llegado mal? Bueno Se busca la alternativa Para resolverlo ¿Sí? Esto es a nivel de hardware Por eso que es Es el que se implementa Justamente A través de Con puertas XOR Y hemos visto Cómo se simplifica La suma O la resta polinómica Se convierte En un XOR Y no nos interesa El cociente Nos interesa El residuo Entonces Las operaciones Son más simples Y no importa Si tenemos 1500 bytes 65.535 bytes Con 32 bits Podemos verificar Si está correcto o no Entonces Es un método Interesante Para detectar errores No lo voy a dejar pasar Probablemente Va a haber algún tipo De error Que se va a encontrar Dudo mucho Que deje pasar Algo O sea Es más complicado Que lo haga Si hay un error En la lógica De la tarjeta Alguna compuerta Que está fallando Va a generar Muchos más SOR Es decir Todo lo que llegue Va a ser con SOR En lugar de que Todo lo que llegue Va a estar bien Es más fácil Que sea Que encuentre SOR A que los deje pasar Nada va a entrar Nada va a entrar Exactamente O sea No habría Red No habría Comunicación Aparentemente Todo estaría Bien Pero no habría Comunicación Porque nada Que le llega Le permite pasar Se hace Looppacks O sea Hay un looppack Software Que si ustedes Hacen un PIN 127.0001 Están comprobando A nivel de software Que su tarjeta Funciona Que recibe cosas Si eso no les funciona Ya la tarjeta Está mal Si solo eso No les funciona Ahora pueden ir Un poco más adelante Se puede hacer Un looppack hardware Se hace un Un conector Cruzado Con un solo conector Es fácil Sabemos que Conectamos el 1 El 2 El 3 Y el 6 El PIN 1 con el 3 Y el 2 con el 6 Se cruza En un solo conector Con cablecitos Y se hace un looppack Se hace un PIN Y lo mismo Entonces un looppack hardware O un looppack software Nos permite detectar Que esté mal La tarjeta Directo Porque cuando se hace un PIN Se está mandando Y recibiendo paquetes Y el CRC Se utiliza El CRC Se utiliza Todo el tiempo Es un solo Imagínate hacer Un conector El J45 Donde saques un cable Saques un cable Con los 8 hilos ¿Está bien? El 1 Lo cruzas con el 3 El 2 Con el 6 Lo empalmas Si tú quieres En la parte O sea Cortas el cable Y lo empalmas El 1 En el 3 El 2 Con el 6 Ya tienes un cable Cruzado De un solo conector Eso es Looppack hardware No, no No tienes otro extremo No tienes otro extremo Es un conector El J45 Con tu cable Cortas el cable Y en ese cable cortado Unes El hilo Si se supone Que sea 568B Unes el blanco naranja Con el Blanco verde Y unes el naranja Con el verde El 1 Con el 3 El 2 Con el 6 Empalmas Los pelas Los hilos Y los empalmas Tienes un looppack hardware Ok, no importa ya Vamos a ver eso En otro momento Cuando llevemos La parte de red Entonces ¿Se puede ver el texto? Ya Aquí tenemos los generadores Polinómicos por defecto Les decía Y este es el que se usa Sin embargo Nosotros en el tema Vamos a utilizar Este generador Que es un poco más antiguo Pero que nos va a permitir Implementar Un protocolo Bastante interesante El protocolo Se llama HDLC Y este protocolo Va a contemplar Todo Lo que estamos viendo En el tema Framing Detección de errores Y lo que vamos a hacer A continuación ¿Qué pasa si encuentro error? ¿Qué tengo que hacer Si encuentro error? Tengo dos posibilidades Y están claramente marcadas No notifico a nadie Y descarto la trama He detectado un error Bueno Descarto la trama ¿Qué espero? Que en algún momento Alguien me vuelva a mandar O Si detecto el error Puedo solicitar Que me manden La trama que está con error Que es lo que normalmente se hace Entonces O lo descarto Y espero la buena voluntad Del emisor O Pido al emisor Que vuelva a mandarme La trama que está mal ¿Está bien? Las dos Únicas Opciones que tengo Si detecto error Vamos a irnos a la segunda Necesito Que me vuelvan a mandar Existen dos protocolos Para trabajar con esto El primero se llama Stop and Wait Para dar y espera Es bastante sencillo Pero Tiene una baja Un bajo rendimiento En estos protocolos Se llaman ARQ Automatic Repeat Request O también se llaman PAR Positive Analogment With Your Transmission ¿Qué implica? Veamos el gráfico En la parte izquierda Tenemos el emisor Y en la parte derecha El receptor Se manda el paquete Numerado como cero La trama cero Parada y espera Funciona de esa manera El receptor Tiene que confirmarnos La trama cero Si no No mandamos otra Por eso se llama Parada y espera Mandamos la cero Y nos confirman la cero Mandamos la uno Nos confirman la uno Mandamos la cero Y así sucesivamente Esta cero Que es el tercer paquete No es la misma Que esta otra Aunque tenga El mismo número Porque la posibilidad Del protocolo Nos permite Tener un solo bit De numeración Ceros y unos Nos va a permitir Mandar un montón De información Solamente con esos dos bits Porque jamás Se van a enviar Los dos al mismo tiempo Jamás Mientras no nos confirmen El cero Jamás vamos a mandar El uno Por eso se llama Parada y espera Veamos Si están aquí Por ejemplo En el primer lado El emisor Manda El cero Y la confirmación Se pierde Error de transmisión Cualquier cosa Se pierde ¿Qué sucede? En el emisor Una vez que se manda El paquete Empieza a correr Un time out Un timer Y cuando se vence El time out El time out Normalmente es mayor Al tiempo De ida y vuelta Medido Entre un emisor Y un receptor Un ping Ese tiempo De ida y vuelta Por ejemplo Es n Entonces el time out Va a ser mayor a n De tal manera Que garantice La llegada del paquete De la respuesta Entonces mandamos El paquete cero El receptor Manda la confirmación Y en el camino Se pierde Entonces se vence El time out Y el emisor Vuelve a mandar El paquete cero Si otra vez Se pierde En el camino Se vence El time out Y el emisor Vuelve a mandar El paquete cero Y vuelve a mandar Y vuelve a mandar Y puede estar Toda su vida Mandando el paquete cero Mientras no le confirmen Va a seguir Mandando el paquete cero Una vez que le confirman Como en este caso La confirmación Va a llegar Antes que se vence El time out Si se fijan Entonces Una vez que llega La confirmación Del cero Manda el uno Y hace lo mismo Espera Con su time out La confirmación De uno Y mientras no le manden La confirmación Sigue mandando Sigue mandando Toda vez que se vence Su time out Veamos el otro caso Manda el paquete cero Y empieza a coger Su time out En este caso El paquete cero Se daña La transmisión Inicial No la confirmación El receptor Jamás va a recibir Un paquete Por lo tanto No tiene por qué Mandar confirmación Pero el time out Del emisor Se vence Y como no ha recibido Confirmación Vuelve a mandar el paquete El caso interesante Es en este Si se fijan El receptor Ha recibido dos veces El paquete cero Aquí Solo recibe una vez Pero aquí Ha recibido dos veces Hay un duplicado Entonces el receptor Cuando confirma La primera vez No se entera Que su confirmación Se ha perdido Así que toma el paquete cero Y va a esperar Que le manden el paquete uno Vuelve a llegar el cero Automáticamente Lo considera duplicado Y lo descarta Sin embargo Manda la confirmación Porque si no manda La confirmación Le van a seguir Mandando el cero Ahora Este paquete cero Con este paquete cero Son exactamente el mismo Porque de por medio No ha habido Un paquete uno Entonces puede Pueden mandarle Diez veces el cero Toma el primero Y descarta Los nueve siguientes Este mecanismo Nos asegura Que los duplicados Se pierdan Se descarten Pero que se asegure La llegada De los paquetes ¿Se entiende? ¿Se entiende? HDLC No te preocupes Vamos a verlo Al final del tema Después de esta parte Vamos a verlo Con mucho detalle No Esto es de manera general Automatic repeat request Con stop and wait De manera general Estamos viendo De manera genérica Dime Sí Sí No No, no, no Handshake Three-way Handshake Es nivel de transporte Nos falta mucho Para llevar esa parte Esto no Esto es parada y espera Es otro protocolo Listo Estamos en la capa de enlace Nos falta mucho Para la capa de transporte Entonces Este es el mecanismo Que permite asegurar De que la información llegue Porque siempre va a esperar Una confirmación Si se dan cuenta El mecanismo funciona Para mandar Y verificar Que la información Que hemos mandado Llegue Lo malo Es Cuánto de esto Es eficiente Entonces Podemos hacer Ejercicios simples Y nos vamos a dar cuenta Que Tenemos un 33% De eficiencia Es pésimo El mecanismo es bueno Pero como eficiencia Productividad Nos da Un pésimo resultado Entonces ¿Qué se hace? Se puede aprovechar Algo que se llama Piggyback O Piggyback Acknowledgement Piggyback significa Llevar en hombros A algo Cargar algo Y como podemos aprovechar De cargar algo Veamos este caso Aquí No voy a escribir encima Porque no lo van a ver Entonces no tiene mucho sentido Pero voy a empezar A mover el ratón Y empezar a explicar Y apelo a su imaginación Para que vayamos Entendiendo Tanto el emisor Como el receptor Tienen que mandar algo No solo Tienen que recibir O no solo tienen que mandar Ambos quieren mandar Y recibir Vamos a utilizar esa idea El emisor entonces Manda el paquete cero ¿Está bien? El receptor Recibe el paquete cero Y tiene que mandar La confirmación Pero Aprovecha De mandar Sus propios datos Entonces Aquí sería ACK cero Más El paquete cero Del receptor Le llega al emisor La confirmación Del cero Por lo tanto El emisor Tiene que mandar El paquete uno Pero Manda la confirmación Más ACK Del cero Del receptor Cada uno Está aprovechando En el envío De la recepción De mandar A cuestas En hombros Cargando Un paquete de información Junto con la confirmación A eso se llama Piggyback Y con eso Reducimos a la mitad Ese Esa ineficiencia Que tiene Porque estamos Aprovechando En full duplex No half duplex La transmisión ¿Se entiende De esa parte? Vamos a ver un video Bueno Este es una animación Pero Bueno Estaba una animación En applet Y un applet Que ya no funciona Actualmente En los navegadores Así que lo que he hecho Es utilizar una Versión antigua De sistema operativo Versión antigua De JDK Y hacerlo correr Entonces No he podido pasar Este applet A una aplicación Standalone Pero bueno Fíjense que aquí tenemos Está marcado Stop and wait Stop and wait Y estamos en un escenario Donde no se pierde información Vamos a ver que Los paquetes Que se tienen que mandar Son 1, 2, 3, 4 Bueno Vamos a Suponer que se pueden mandar Paquetes con distintos números Sabemos que con un solo bit Es suficiente Pero bueno Vamos a suponerlo Aquí tenemos el emisor Receptor Y la línea de tiempo Aquí distintas leyendas Que nos muestran Si el paquete está Antes del timeout Después del timeout Si hay un ACK Si se pierde Se pone en rojo Entonces veamos La primera parte Donde no hay pérdida Se origina el mensaje El 1 El receptor recibe Fíjense el timer Está mandando El emisor Entonces el timer Se pierde Porque ya no necesita Manda el 2 Otra vez está su timer Corriendo Hasta que llegue La confirmación Llega la confirmación El timer se pierde Manda el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Esa es la idea Vamos a ver ahora Que se pierdan datos Se está mandando el 1 Y el 1 se pierde ¿Qué va a suceder? El timer Está corriendo Y como el dato Se ha perdido El timeout Se va a vencer El timer Se va a vencer Perdón Va a haber un timeout Y el emisor Tiene que volver a mandar El paquete Original Otra vez El timer Está corriendo El receptor recibe Confirma Antes que se vence El timeout Entonces el emisor Puede mandar el siguiente Simple Vamos a ver Que podamos perder Ahora la confirmación Tal como veíamos En la gráfica Vamos a perder La confirmación El paquete 1 Sale La trama 1 El receptor Manda la confirmación Pero la confirmación Se pierde Entonces el timeout Se vence Y el emisor Como no ha recibido Confirmación Vuelve a mandar El paquete O la trama 1 El receptor Confirma Y el puede mandar El 2 Y así sucesivamente Entonces esta es una animación Bastante interesante Que nos permite Ver en forma un poco Más gráfica Más didáctica Lo que les he explicado En el texto Ahora ¿A qué se refiere Pipeline? Significa que yo puedo Mandar varios paquetes Al mismo tiempo Varias tramas Al mismo tiempo Y cada una Va a comportarse En forma independiente Con sus confirmaciones Cada una va a tener Su propio timer Si se fijan arriba Que se va venciendo En función de lo que Se va Desplegándose ¿Entienden? Es verdad Es diferente Ok Entonces Volvamos Aquí igual Se está perdiendo datos Solo algunos se pierden Fíjense El 1 se ha perdido Entonces El timer del 1 Va a correr No sé No era el 1 Lo que se ha perdido Entonces el 1 Está volviendo A mandar No le he seguido Bien el rastro A cual se ha perdido Pero bueno Entonces cada uno Es independiente Esto que se llama Pipeline Aquí En realidad Se llama Ventana deslizante Y vamos a entender Ese concepto En el texto Un tiempo mayor Al tiempo que le podría tomar Y devolver la información Simplemente hace un sondeo Hace pings Entre el emisor Y el receptor En base a eso Determina un promedio De tiempo de ida y vuelta Y le aumenta un tiempo Es un algoritmo Simple Y le aumenta un tiempo aleatorio Digamos Y ya tiene un time out Sería un poquito más Que un ping Hace el ping Y en base al ping Hace una estadística Hace un promedio Y le aumenta un valor Para darle una tolerancia Desde tardo ¿Está bien? Ok Entonces si se fijan El mecanismo funciona Lo malo es su ineficiencia Porque es parada y espera Manda y tiene que esperar Tiene que pararse Y esperar el resultado Llega el ACK Y decía Manda el siguiente Entonces Desde ese punto de vista Parece ineficiente Pero que sucede Si mandamos varios Al mismo tiempo Con ese mismo esquema Es decir Varias paradas y espera En algo que se llama Ventana Ventana deslizante Aquí también está el pipeline Como les había mostrado En el video Que implica Yo puedo tener un buffer Si antes tenía Vuelta 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 Vuelta